gente como están bienvenidos a un nuevo vídeo esta ocasión vamos a recorrer los lugares más emblemáticos del centro histórico de quito para iniciar nos encontramos en el palacio de carondelet vamos a recorrer esto vamos a ver los cuatro estados vamos a irnos a unas iglesias también muy bonitas y demás lugares así que no olviden suscribirse gente compartir para que vean los secretos del centro histórico de quito como podrán ver gente en mis espaldas se encuentra el palacio de carondelet el cual es el lugar de residencia del presidente de la república del ecuador que cabe destacar de aquí gente hay muchas obras de arte dentro de él hechas por el mismísimo osvaldo guayasamín además de este lugar fue llamado en el virreinato español palacio real de quito donde era la sede de la real audiencia un hombre que se dio en esa época que fue ya hace muchísimos años de atrás además donde cayó muerto el expresidente de garcía moreno ya vamos a irnos a ver eso también gente y gente pues en el mismo palacio de carondelet se encuentra la placa donde indica que el expresidente gabriel garcía moreno cayó asesinado que pasó con él el faustino leemos rayos le cayó machetazos y lo asesinó justamente aquí hace muchos años atrás el 6 de agosto de 1875 no 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 gente muchos no sabrán este dato interesante en la plaza pero aquí nos encontramos cuatro poderes a mi lado derecho el palacio abuso bispal el cual tiene el poder de dios en la tierra a mi lado izquierdo la iglesia de la catedral que es el poder de dios en los cielos a mis espaldas el municipio que es el poder en el pueblo palacio de carondelet que ya lo vimos que es el poder en el país la iglesia de la catedral gente es muy famosa también porque se origina una leyenda no que ya más o menos ustedes sabrán de ramón y el gato ramón y el gato ramón era una persona que pasaba por aquí insultando el gato hasta que un día saltó y bueno pasó ya lo que ustedes sabrán la leyenda aquí muy famosa en la capital y gente miren nada más lo que se encuentra a mis espaldas se encuentra lo que era la biblioteca municipal de aquí pero porque les digo era lamentablemente desde que inició la pandemia no le abren para nada y bueno tampoco es que tenía una muy buena acogida no por ahora por la tecnología ya tienes la facilidad del navegador y buscar lo que gustes mientras que aquí era la antigua se podría decir convenía buscadas por pasillos libros de tal cosa y tanta tanta lo bueno es que espero que alguno de ustedes también haya tenido la oportunidad de poder visitarla porque es un lugar muy bonito por dentro tiene detalles inclusive en las paredes que marcan también de la historia colonial bueno y gente nos encontramos en mi iglesia del sagrario que está muy bonita lo que sí es que todas las iglesias del centro histórico tienen su similitud muy amplia todas se parecen en ciertos aspectos todos tienen su cáliz a todas 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 todos tienen murales muy hermosa la iglesia gente es inclusive un patrimonio por determinado por la unesco y si está abierta al público muy bonita para venir la visita para que disfrutes y como pueden ver gente ese es un púlpito que tiene forma de cáliz se darán cuenta que ya visitamos del convento de san diego donde su iglesia también tienen un púlpito que es de similitud forma es igual y es idéntico tiene una forma de cáliz de vino les recomiendo que vayan a ver ese video les dejo por acá arriba esta iglesia gente tiene una construcción que va del siglo XVII al siglo XVIII pero fue gracias a la cofradía del sacramento ellos eran una entidad de religiosa que formaban parte de eso de esa época que construye iglesias monasterios y demás cosas para poder tener un acercamiento a Jesús estamos ya gente en la aclamada iglesia de la compañía este templo ya que fue construido durante 160 años manejó diferentes estilos con diferentes arquitectos y el que predomina este momento es el barroco que hermoso que se ve con todos los detalles gente y tenemos incluso la una puerta que según varias creencias no manejan que por una puerta cuando van a encontrar matrimonio ingresa por la puerta de Jesús del hombre y por la puerta de María la mujer en la esquina superior derecha se encuentra un ángel que está haciendo una seña obscena pero no es de gana no es porque porque si es porque en la época de la colonia cuando vinieron los españoles hacían ese gesto para demostrar odio hacia los demás entonces de esa forma lo representamos aquí en la iglesia de la compañía que es una de las más emblemáticas de la capital y se preguntarán qué hay ahí no gente a simple vista un poco difícil de observar pero en la parte superior se encuentra un ángel súper dotado no sé si lo pueden observar y gente nos encontramos en la capilla de la dolorosa no miren nada más qué bonito ese cuadro pues dicen que con 37 alumnos que estaban observando aquí como una misa ella cerró y abrió sus ojos por un lapso de 15 minutos entonces eso fue verificado fue declarado auténtico y todo así nos indica que el cuadro de ahí es del original que ocurrió el milagro gente y ven nada más qué bonito que es el espacio como está adecuado es pequeñito pero muy muy bonito y Gracias por ver el video. La iglesia de San Francisco, una de las más representativas de nuestra capital, muy bonita, pues esta iglesia es la más grande de todos los centros históricos de América, por eso toma el nombre del Escorial del Nuevo Mundo. Esta iglesia también es famosa por su leyenda de Cantuña, quien estaba construyendo la iglesia, hizo como un negocio, un pacto con el diablo y quería vender su alma a cambio que le construyan totalmente la iglesia. Bueno gente, nos encontramos en la iglesia de San Agustín, miren qué bonita que es. Esta tiene la particularidad que tiene la estructura súper amplia. ¿Por qué? Porque su cúpula tiene forma de campana y es para que aguante todo el peso, porque miren es muy muy grande esa parte de ahí, todo eso. Y de qué se diferencia de las demás iglesias se preguntarán. Es que todavía conserva su estilo gótico en el coro alto, entonces es muy bonita gente, es increíble, súper súper amplia, vengan, visítenla. Bueno pues gente, hasta aquí llega el video de esta ocasión recorriendo el centro histórico de Quito, el más emblemático de toda Latinoamérica. Qué increíble saber que tenemos esto en nuestra capital, en nuestro país, vengan, visítenlo, conozcan sus lugares que no te van a dejar de sorprender. Entonces sin nada más que decir, no ven que solo se vive una vez. ¡Gracias que nunca!